Somos Cubo Contenidos, una productora que trabaja íntegramente desde la ciudad de Mar del Plata y que actualmente tiene tres divisiones. Por un lado la producción audiovisual con realización de comerciales, institucionales y también coberturas de eventos en vivo. También trabajamos sobre las redes sociales, sobre la gestión y el asesoramiento. Y además funcionamos como agencia de publicidad y también trabajamos en la convergencia de todo esto porque realizamos producciones de programas para Canal 8 de Mar del Plata, que es parte del Grupo Telefe. Tenemos al aire el principal programa de televisión sobre innovación y tecnología de la ciudad. Somos parte del staff local del Grupo Telefe y también de Rock & Pop Mar del Plata y generamos una serie de alianzas con los principales medios de comunicación de la ciudad. Queremos generar nuevos proyectos en conjunto con ustedes.